tu enemigo regresará a la batalla cuando el nuevo plan de revivio llegue todavía que voy por esa placa me presionas ni memes ni memes compa si o si todavía voy a buscar ese chingado placa y me va a meter presión en ese meme ese seguro era un bot, esos bots son re traviesos bueno vamos, corre 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 ¿vehículo? ¿eh? esta ya la tomaron no señor, aquí no, adiós la tomaron el airdrop está llegando en vuelo RPG el airdrop está llegando Joder está cabrón, porque no tengo placa, no tengo ni madre ¿Qué va a caer? Grupo Aspect, le está ahí Está tirando, güey No, llegó alguien, ahí está bajo Sí, con cuidado, ahí viene alguien, güey Llega uno, mira Tiene Franco, tírale Engaging the enemy El chate, ese que te marqué Sí Ahí se está revuelcando Es por sus cosas Aquí en la caja hay uno, güey Engaging the enemy Aquí en el armero hay uno Ahí viene, ya te veo ¡Ah! Ahí no se ve que los abuelos ¡Ah! ¡Ah! Falió a Berta, no te le di ¡Ah! 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 Ahí está, ahí está ¡Ah! 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 De nada No te vas... para acá. Ten cuidado, güey, que hay un men por ahí. Ahí se escondió esa casita. ¡Déjame, güey! ¡Déjame! La zona de seguridad está colapsando. ¡Ahí van a fluir conmigo! ¡Ya está listo! ¡Derríbalo! ¡Qué madre! ¡Mire que hay reme! ¡Vete, vete, vete! Lo vi, güey, pero me caí. Me caí, güey, me caí. Este pendejo se quedó acá. ¡Nos vehículos están a explotar! ¡Estoy cortado! ¡Ese pinche muñeco se quedó ahí, güey! Se quedó atorado el puerquesa. El equipo está medio a fondo. Y este güey que hace hasta allá, pues, nada más. Ahí va, ahí va, ahí va. Y el otro se salió. ¡Ay, hijo de su peluche! ¿Y ese quién era ese vato? Eh, se me lo voy a reportar. A ver si le tumban su cuentecita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Se puede, se puede, se puede! No, es que nos llegaron. Esos vinieron de allá arriba, ¿no? No eran los de... Que estaba tirando ahí. Estaba abajo, güey. Sí, vinieron de allá arriba, güey. No, no eran los de aquí, vente. Estaba a escandalos. No, están ahí arriba, regresate, güey. Vente, 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 vente. Oigan, escandalos, escandalos, escandalos. Estaba arriba, güey. Más caído en 5 segundos más caído por el mediano Bueno, está bien Más caído la otra vez Ya están esas desgraciadas A la cabeza, digo, este, el, ¿cómo se llama? Kratos ¿Se aventó, ahí se aventó? No, Kratos Comentamos que mejor agarre y camine Eh, para llegar Eh, para llegar Es que, creo, creo que sí, esos manes bajaron de allá arriba porque nos cayeron por la espalda Para mí me cayeron por la espalda, no, no sé ni qué puedo Yo subí una, una tirolesa subió, güey Ah, pero eran dos Que me bajó, güey Carreme Pues, está bien No pasa nada Déjalo, ahí vamos ahorita Déjalo, 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 vámonos, vámonos, vámonos Señores, si les gusta el directo pueden participar ahí en el humilde chat Aguas, 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 ahí tiran Aguas, aguas Aguas, aguas Que se mueve como gustando Aguas, ahí están, güey Ahí es, ¿qué tal? Tiene otro a la derecha, güey Ok Llegale No se escucha, sabio El aeropuerto está llegando Podemos lanzar aquí Pues ahí en Sakura ¿Dónde bajaste? Yo no estoy, mi puta madre El aeropuerto está llegando El aeropuerto está llegando Ya está Pues Gracias por ver el video. Allá tiran por el Drup. Los que le estabas tirando, Sabio, ahí siguen. Están abajo, güey. Sí, me llegan dos por aquí, por el Drup. Ahí te van a caer, te van a caer, Sabio. Sí, me llegan dos por aquí, Sabio, ahí se van a caer, Sabio, ahí se van a caer, Sabio, ahí se van a caer. Ahí estaban tres, güey, atrás, estaban tres.